Música Me atracaron el niño el día primero Ajá En el mercado En los ladrones cuando mi hijo ve que le quitaron el celular de él Él se bajó con ellos para que no se le lleven sus cosas El motor no se lo pudieran llevar porque el motor no sirvió para correrlo Y si el policía del destacamento que estaba ese día en el cuartelito del mercado No tira tres tiros, me matan el niño ahí Entonces yo le pido justicia Traje la memoria el día 2 de la grabación del video Que el señor no lo entregó voluntariamente Y aquí me dejaron extraviar la memoria ¿Dónde? Aquí en el apartamento de homicidio No aparece la memoria Todavía es el día que no le han entregado el video al fiscal Para que el fiscal dé una orden de arresto contra las personas O sea, la persona ha sido identificada Ustedes saben más o menos, el video muestra El video muestra quiénes son Yo no sé quiénes son las personas Pero el video sí Y con el video aquí deben de saber quiénes son ¿Qué tú le exiges entonces aquí a las autoridades? Le exijo a las autoridades que me resuelvan el tema El niño se ha visto mal Me le dieron de alta ayer del hospital Casi todo, he hecho mucho gasto con el niño ¿Me entiendes? Y el niño apenas tiene 16 años Es un menor de edad ¿Dónde ocurrió eso? En el mercado ocurrió eso En la Castillo con libertad Wow, las lesiones que él sufrió ¿Cuáles fueron entonces? Él tiene un machetazo ahí en el brazo La de aquí, la oreja Y la herida que tiene en la frente Bueno ¿Qué tú piensas entonces que ha pasado? ¿Por qué esta dejadez? No sé No sé porque ahí no entiendo No entiendo ni por qué se trajo la memoria Ni nada Porque la memoria la compré yo 600 pesos para grabar el video Porque ellos no llevaron una memoria de aquí Para ellos salgar el video Para tenerlo ellos Si no yo lo compré Pero yo le pido a ellos que tengan justicia Y que me hagan justicia Porque aún no lo he querido ¿Verdad? ¿Dónde fue el hecho? En el mercado En la Castilla con libertad ¡Suscríbete al canal!